En el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo y del Hijo y del Santo Amén Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre de Jesús Nuestra Señora, Sede de la Sabiduría, Santo Tomás de Aquino, Santo Pío X, Padre y del Hijo y Espíritu Santo Amén Entonces, si se acuerdan todavía de la clase pasada que fue en noviembre del año pasado todavía Hablamos de una prerrogativa de Nuestro Señor ¿Qué le es el? Eso, decía ¿Qué significa el ojido? ¿Se acuerdan que hablamos de las profecías? Que las profecías llegan a Nuestro Señor y tienen que llegar a Nuestro Señor Y todo se explica que Nuestro Señor es el Mesías esperado Que infelizmente el pueblo judío lo negó Pero que las profecías ya decían de él Pero hoy vamos a hablar de otra prerrogativa de Nuestro Señor Y ya descubrí que eso cae permanente Y es un problema Que Nuestro Señor Mucho más que el Mesías Es Dios Vamos a hablar hoy de la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo Y no es Como quieren afirmar muchos modernistas o racionalistas No es simplemente Que Nuestro Señor es Hijo de Dios Como en un sentido de que es un Hijo predilecto de Dios Alguien que Dios adotó como nosotros Igual que nosotros Solo que es un poco mejor No Nuestro Señor es Hijo natural de Dios Es la segunda persona de la Santísima Trinidad Es eso De eso que vamos a hablar Y eso que hablan los La Sagrada Escritura también Primero Si yo no me aguanto que era Santón El Mesías debía ser el Hijo de Dios Los Salmos afirman Por ejemplo Salmo 2 Hijo mío eres tú Yo te he engendrado hoy Habla de la filiación de Nuestro Señor Y habla también de la eternidad de Nuestro Señor Yo te he engendrado hoy Dice hoy Hoy de la eternidad Por eso a Dios Dice el Salmo 44 Por eso a Dios Tú Dios Te ha ungido con olio de alegría Mira ese Salmo Está hablando David el futuro Mesías Del que va a llegar Y dice Hablando Para Él Por eso Oh Dios Usted Es Dios El Hijo que va a venir Tu Dios Que es el mismo El Padre Padre y Hijo Te ha ungido con olio de alegría Con preferencia A todos tus pares Entonces hablando Hablando David Del Mesías que va a venir Les llama Dios El Señor Creo que les hablé de ese Salmo Que es muy bonito Salmo 109 Muy conocido Dice Dominus Dominum Meu El Señor Dijo a mi Señor Y Creo que fue eso Que les hablé de la otra vez Señor Dijo Mi Señor Hablando Está hablando Del futuro Mesías Primero Nuestro Señor mismo Usa ese Salmo Para decir Como David Hablando En profecía Llama Al Mesías Del Señor Para decir Yo soy más grande Que David Pero además de eso En el castellano Y en el latino Se entiende Porque en latino También en el dixo Dixie Dominus Dominus Perdón Dominus Tampoco se entiende Muy bien Aquí Pero En la lengua original Dijo Y Yabeh Se puede Dijo Yabeh Adonai Son dos títulos Divinos Exclusivamente divinos Yabeh Y Adonai Son dos títulos divinos Entonces Dijo Dios A Dios Hablando Del Mesías Entonces Sagrada Escritura Que prueba Que Nuestro Señor Debería Que el Mesías Debería ser Dios Y no Y no solo En un sentido Como decía De filiación Adoptiva Porque ese es un título Propio de Dios No es que Se llama una persona Que es muy buena De Adonai En la lengua original No Ese es el título Propio de Dios Ambos Yabeh Y Adonai El Señor Dijo a mi Señor Siéntate a mi derecha Hasta que ponga Tus enemigos Por peana de tus pies Después Isaías Las profecías He aquí Que la Virgen Dará luz A un hijo A quien pondrá Por nombre Emanuel ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros Muy bien Dios con nosotros Es En una misma palabra Significa que el Mesías Iba a ser Dios Y que se va a encarnar Que Dios estaría En medio de nosotros Ha nacido un niño Dice el profeta Isaías El cual tendrá Por nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre de la eternidad Príncipe de la paz Son los títulos Divinos Otro Isaías Ahora capítulo 35 Dios mismo Vendrá Y os salvará Jeremías Yo haré brotar De David Un pimpollo De justicia Y el nombre Con que le llamarán Será este Yahvé Nuestra justificación Está hablando Del Mesías Que se iba a venir Y que iba a redimir El pueblo Y le llama Yahvé Título divino Baruch Este es nuestro Dios Ningún otro Será reputado Por tal A su lado No es Filiación adoptiva Como yo les digo No es que Él es un Es un católico Mejor un poquito Que nosotros Adoptado Como hijo de Dios No Después Este es nuestro Dios Dice el profeta Baruch Ningún otro Será reputado Por tal A su lado Después de esto Se ha dejado Ver sobre la tierra Y conversó Con los hombres Y así sigue Miqueas Y tú Belén Éfrata Demasiado pequeña Para ser contada Entre los miles De Judá De Tris Saldrá El que Hace De ser El dominador De Israel Su origen Es Desde tiempos Muy remotos Desde los días De la eternidad Es eterno Y podría Citar mucho De la Sagrada Escritura El Padre El Padre Pregunta Y nos puede venir A su questionamento Y los judíos Sabían Cuando llegó el Mesías Que él iba a ser Dios El Padre Hace una distinción Primero Los patriarcas Profetas Y hombres adelantados En santidad Tuvieron conocimiento Claro De este doble misterio David sabía Que él iba a ser Dios Por eso le llama Señor Saben que es Mucho más grande Que él Por ejemplo David Los sumos sacerdotes Y los más instruidos De los sacerdotes Y doctores Tuvieron conocimiento De estos dos misterios También Pero Hay más Por intención Ideológica No quisieron Reconocer eso Esperaban más De un príncipe Temporal Pero sabían Conocían Las Sagradas Escrituras Las Sagradas Escrituras Son claras Si yo cito Solo ese salmo Para un judío Que conoce las Sagradas Escrituras Él va a decir Si el Mesías Tiene que ser Dios Porque son dos títulos divinos No hay como negarlo Y el pueblo Y muchos de los sacerdotes Y doctores No conocieron Explícitamente Esos dos misterios ¿Por qué? ¿Por qué Dios No quiso revelar a todos? ¿Por qué? No todos los judíos Tenían claro Que el Mesías Iba a ser Dios Porque Tenía también Ese resquicio Ese arresto De la idolatría De la época De Egipto Entonces Un Dios Que se encarna Un Dios Que se queda en el cielo Muy fácilmente Iba a empezar a creer Que había varios dioses No Un Dios solo Y tres personas Era un misterio Muy difícil Entonces Dios nos reveló A todos eso Que se podría Inclinar ese pueblo A la idolatría Bien Pero podríamos decir Excelente Las profecías Dicen que el Mesías Debe ser Dios Pero los evangelios Pero los evangelios Porque muchos hoy Dicen Que esa cosa De decir que nuestro Señor Jesucristo fue Dios Es cosa de los apóstoles Ellos que inventaron Pero que nuestro Señor Mismo no lo dijo En la Sagrada Escritura Seríamos más fácil Pero no Hace la distinción Yo soy hijo natural Ustedes son adoptivos Y además Se afirma En el mismo evangelio Por ejemplo En la transfiguración Este es mi hijo Muy amado Después El arcángel Salgabriel En la anunciación Será llamado Hijo del Altísimo San Juan Bautista Doy testimonio De que él Es el hijo De Dios Nosotros No somos Ah Doy testimonio Que él es uno De los hijos de Dios O que nosotros Somos los hijos de Dios No Él es El hijo de Dios El único Natural Natanael Que dice nuestro Señor Maestro Tú eres El hijo de Dios De manera especial Tú eres el Cristo El hijo de Dios Vivo La confesión De San Pedro Y Cesaré La acusación Que el mismo Sanedrín Lanza contra él Dice El príncipe De los sacerdotes Yo te conjuro De parte de Dios Vivo Que nos digas Si tú eres el Cristo El hijo de Dios Y a cada testimonio De la prevaricación De él Él sabía Que el Mesías Iba a ser hijo de Dios Y sabía Que nuestro Señor Era el Mesías Porque no lo quiso Porque iba En contra de nosotros Y responde nuestro Señor Tú lo has dicho Y aún nos declaro Más todavía Que veréis después A este hijo del hombre Sentado a la diestra De la majestad de Dios Venir sobre las nubes Del cielo Acá nuestro Señor Está tomando una profecía De Daniel Y está diciendo Esta profecía Que ustedes bien conocen Se va a cumplir en mí Porque yo soy el Mesías El hijo de Dios Tú lo has dicho Y aún más Aún nos declaro Que veréis después A este hijo del hombre Sentado a la diestra De la majestad de Dios Venir sobre las nubes Del cielo Después dicen Los judíos Que querían apedrear A nuestro Señor No queremos apedrearte Por ninguna obra buena Sino por la blasfemia Porque tú Siendo hombre Te haces Dios Ellos entendieron muy bien El mensaje Nuestro Señor Fue muy claro Y además Bastaría eso La fórmula del bautismo Que enseña nuestro Señor Se pone Él En igualdad Con el Padre Y el Espíritu Santo Bautizar a todas las gentes En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Somos iguales El mismo Dios En tres personas Otros textos Que prueban La divinidad de Cristo Que leemos En el final de la misa El principio del Evangelio De San Juan En el principio Era el Verbo Y el Verbo Estaba en Dios Y el Verbo Era Dios Y que va a decir Después San Juan Y el Verbo Se hizo carne Entonces hablando De ese Verbo Que es Dios Que estaba en Dios Que era Dios Y el Verbo Se hizo carne Está diciendo Nuestro Señor Es Dios Y el Verbo Y el Verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Después En San Juan También El Padre Y yo Somos una misma cosa Otras pruebas De la divinidad De nuestro Señor En el Evangelio Primero Los milagros Y profecías Del mismo nuestro Señor Dice nuestro Señor En el Evangelio De San Juan También Capítulo 10 Si no hago Las obras De mi Padre No me creáis Pero si las hago Ya que no queréis Dar mi crédito A mí Dáselo A mis obras Afinid que conozcáis Y creáis Que el Padre Está en mí Y yo en el Padre Es muy famosa Este episodio No me acuerdo En que parte Del Evangelio está Que nuestro Señor Va a hacer una curación Y todos Se escandalizan Día de sábado ¿Quién eres Y que perdona Los pecados? ¿Qué es más fácil Decir? Dice nuestro Señor ¿Los pecados Te son perdonados O levántate y anda? Claro Es mucho más fácil Decir Si los pecados Están perdonados Si yo fuera una fraude Entonces nuestro Señor Para que sepáis Que el Hijo del Hombre Tiene poder Perdonar los pecados Yo te digo Levántate y anda Nuestro Señor Usa el milagro Para probar Que Él es Dios Y que puede Perdonar los pecados ¿Quién puede Perdonar los pecados? Si no solo Dios Es verdad Y nuestro Señor Está probando con ese milagro Que Él es Dios ¿Quién puede Perdonar los pecados? Antes que Abraham Fuese Yo lo soy Dice nuestro Señor De hecho En ese momento Quería apedrearle Por eso Abraham Vio mis días Y se alegró Y después Los judíos le atacan Y Él dice Antes que Abraham No fuera Yo lo soy Es decir Yo soy eterno Yo soy anterior a Abraham Se me ha dado Todo el poder En el cielo Y en la tierra Pid bautizar A todas las gentes Se me ha dado Todo el poder Después Se atribuye Nuestro Señor mismo Cualidades y poderes Que solo Dios tiene De hecho Él mismo dice Que el demonio No tiene ningún poder Sobre mí Es divino Está absolutamente Libre del pecado Él dice En el Evangelio De San Juan 8 Perdona los pecados Con escándalo De aquellos Con escándalo De quienes Saben que eso es Atribución exclusiva De Dios Como les decía Se llama mismo Así mismo Nuestro Señor Yo soy La luz del mundo No soy una luz del mundo Yo soy La luz del mundo Yo soy el camino La verdad Y la vida ¿Quién puede atribuirse eso? Si no solo Dios Yo soy el camino No un camino No soy una verdad Y no soy una vida Soy el camino La verdad Y la vida La única Resucita También a los muertos Nuestro Señor Poder divino Es muy bonito Los santos padres A veces hacen una diferenciación Porque el profeta Elías Y Eliseo Ambos se resucitaron Muertos Pero es muy bonito Ver que Eliseo Y Elías Tienen todo un ritual Alrededor de esta resurrección Se acosta Arriba del que está muerto Dan vueltas Rezan Invoca a nuestro Señor Salen Vuelven Invoca a nuestro Señor Hasta que nuestro Señor Les da la gracia Ellos imploran de esa gracia Y resucitan Ya nuestro Señor Por ejemplo Lázaro Levántate Y ven para afuera Él no pide Él le manda Levántate Y ven para afuera O Del joven también Que estaba siendo llevado Él manda levantarse No pide No pide a nuestro Señor No es como los profetas Que están rezando Pediendo un milagro Él es Dios Él manda Después Otra cosa que prueba La divinidad de nuestro Señor Es la transcendencia De la doctrina dogmática Y moral de nuestro Señor De hecho mismo Él mismo Se atreve Entre comillas A retocar Y perfeccionar La ley de Moisés Nosotros Conocemos a Moisés Pero ese no sabemos De donde viene Pero nuestro Señor Es mucho más grande Que Moisés Y enseña En nombre propio Habéis escuchado tal cosa Pero yo os digo Nuestro Señor enseña No como Yo aprendí de tal persona Es mejor hacer eso No Pero yo os digo El imperio Después Funda nuestro Señor Una sociedad religiosa La iglesia Y además Le promete su asistencia Hasta la consumación De los siglos Yo estaré con vosotros Hasta el fin de los tiempos ¿Quién puede Prometer eso Si no solo Dios? De hecho Eso en la En la boca De una persona Que fuera una fraude Es una locura Que voy a prometer Estar con vosotros Hasta el fin de los tiempos De hecho Eso que les quería traer Como un complemento Lewis C.S. Lewis Que es el autor De las crónicas de Narnia Las famosas crónicas de Narnia Son como siete libros Él es protestante Lewis Pero el libro Es muy bueno Porque uno puede hacer Muy fácilmente El paralelo Entre las figuras Y la realidad Si por ejemplo Ustedes vieron la película Primera La segunda Perdón ¿Qué pasa con el león? El león se muere Para salvar A Edmundo Edmundo se iba a morir Porque había pecado Se había entregado A la bruja Y el león Se ofrece él mismo En lugar del mundo Para salvarlo ¿Quién es ese? El león es nuestro señor Edmundo Son nosotros Y la hechicera Es el león Entonces el león Tenía poder sobre nosotros Por el pecado original Pero Nuestro señor Vio la vida por nosotros Y después el león mismo Resucitó también En el libro Claro Son todas figuras De nuestro señor Este es el último libro Los que alcanzan a leer Los siete Es el más excelente Que es el apocalipsis Muy bueno Cuando viene el anticristo Eso aparte No de Lewis Pero dice Lewis Que de nuestro señor Dice Triple R ¿No? O que él es Lord O que él Mía O Luna O que es el señor O que es un mentiroso Porque él mismo dijo Que era Que es Dios O es un lunático No No hay opción El texto es largo Pero les voy a leer Está bueno Dios En el lenguaje Eso escribe Se hace Lewis Dios En el lenguaje De los judíos Significa El ser Aparte del mundo Que él había creado Y que era infinitamente Diferente de todo lo demás Y cuando hayáis caído En la cuenta de ello Veréis Que lo que ese hombre Decía era Sencillamente Lo más impresionante Que jamás Haya sido pronunciado Por ningún ser humano De hecho Que ser humano Se dijo de sí mismo Yo soy el camino La verdad Y la vida Por ejemplo Y ese Ese hombre decía Era Sencillamente Lo más impresionante Que jamás Haya sido pronunciado Por ningún ser humano Una parte De su pretensión Tiende a pasar Inadvertida Porque la hemos oído Tantas veces Que ya no nos damos cuenta De lo que significa Me refiero al hecho De perdonar los pecados Por ejemplo Todos los pecados Ahora bien A menos Que el que hable Sea Dios Esto resulta Tan absurdo Que raya El cómico De hecho sí Si no fuera Dios Decir Yo te perdono Los pecados Que usted cometió Contra otra persona No tiene sentido Ningún sentido Todos podemos Comprender El que un hombre Perdone Ofensas Que le han sido Infligidas Si yo te perdono Si usted me ofendió Si usted me pide perdón Yo le perdono Me parece muy bien Tu me pisas Y yo te perdono Tu me robas El dinero Y yo te perdono Pero que hemos de pensar De un hombre A quien nadie ha pisado A quien nadie ha robado Nada Que anuncia Que él te perdona Por haber pisado A otro hombre O haberle robado A otro hombre Su dinero Necia Fatuidad Es la descripción Más benévola Que podríamos hacer De su conducta Y sin embargo Esto es lo que hizo Jesús Le digo A las gentes Que sus pecados Ya eran perdonados Y no esperó A consultar A las demás gentes A quienes Esos pecados Habían sin duda Perjudicado No es que Nuestro señor Llamó y dijo A la adúltera Su esposo Ya le perdonó No Yo te perdono Va y no peques más Sin ninguna vacilación Se comportó Como si él Hubiese sido La parte Principalmente Ofendida Por estas ofensas Y así es ¿Quién es Principalmente Ofendido Por nuestros pecados? Dios Esto tiene sentido Solo si él Era realmente Ese Dios Cuyas reglas Son infringidas Y cuyo amor Es herido Por uno de nuestros pecados En boca de cualquiera Que no fuese Dios Estas palabras Implicarían Lo que yo no puedo Considerar más Que una estupidez Y una vanidad Sin rival En ningún otro Personaje de la historia Si Si uno Quita la divinidad De nuestro señor Y lee los evangelios No tiene sentido Y sin embargo Y esto es lo más Extraño y significativo Incluso sus enemigos Cuando leen los evangelios No suelen tener la impresión De estupidez O vanidad Aún menos La tienen los lectores Y perjuicios Cristo Cristo dice Que él es Manso Y humilde Y le creemos Sin darnos cuenta De que si él Fuera meramente Un hombre La humildad Y la mansedumbre Serían las últimas Características Que atribuiríamos A algunas De sus enseñanzas Entonces así Ingeto con esto Impedir que alguien Diga La auténtica estupidez Que algunos dicen Acerca de él Cita la estupidez Estoy dispuesto A aceptar a Jesús Como un gran maestro moral Muchos dicen eso Pero no acepto Su afirmación De que era Dios Si era un hombre Excelente Muy bueno Pero Dios Eso es precisamente Lo que no debemos decir Un hombre Que fue meramente Un hombre Y que dijo Las cosas Que dijo Jesús No sería Un gran maestro moral Si fuera solo un hombre Sería un lunático En el mismo nivel Del hombre Que dice ser Un huevo Escalpado O Si no Sería El mismísimo Demonio Por Mentiroso que Porque le firmó Ser Dios Como es un gran maestro moral Si es un mentiroso Tenéis que escoger O ese hombre era Y es el hijo de Dios O era un loco O algo mucho peor Podéis hacerle Callar por necio Podéis escupirle Matarle Como si fuese un demonio O podéis caer a sus pies Y llamarlo Dios el Señor Pero no salgamos ahora Con insensateces paternalistas Acerca de que fue Un gran maestro moral Él no nos dejó abierta Esta posibilidad No quiso hacerlo Nuestro Señor No dejó abierto Ah bueno Reconozcan como un gran profeta Como el Islam por ejemplo Es un gran profeta No Él dijo yo soy Dios Y dijo varias veces Y provoco los milagros Bien Pero si era Dios Este es el último adreno Que hago Un poquito más largo Como es Que se puede dar Una unión En que yo pueda llamar Esta persona Que está delante de mí Es llamarle Dios Y también llamarle hombre Sin mentir Sin equivocarme Perfecto Dios Y perfecto hombre Como es que se dio Esta unión Llamada unión hipostática Unión de substancias En nuestro Señor Jesucristo Este fue tema De varias herejías En la historia de la iglesia Entender esta unión hipostática Como se dio la unión Entre nuestro Señor Y la naturaleza humana Los avionistas Jesús era un mero hombre Observante de la ley Quedó capacitado Para ser gran profeta Y maestro Pero que fue abandonado Por el Espíritu En el Calvario Dios mío Dios mío Los anillos ¿Por qué me abandonaste? Dice nuestro Señor Era un mero hombre Que nuestro Señor Designó para predicar La buena nueva Del Evangelio Pero nada más que eso Y fue abandonado En el Calvario Como que se equivocó No puede ser No puede ser Por su resurrección Y por todo Que venimos a hablar Cerito Otra herejía Jesús era un hombre común Y que el Cristo Era un espíritu superior Que descendió sobre Jesús En el bautismo de Juan Siendo abandonado por este En la crucifixión ¿Cuál es el problema de eso? No puede ser Que nuestro Señor Que Jesús era un buen hombre Y que bajó el Cristo En el Espíritu de Dios Que le hizo profeta Para anunciar la buena nueva El tema es que No sé si se acuerdan Cuando hablamos Del pecado original Pecado original De Adán y Eva Es un pecado infinito Una ofensa infinita Hecha a Dios A Dios Nuestro Señor Bien ¿Cómo reparar Una ofensa infinita? Necesito un acto De reparación infinito Pero necesito Que quien ha De ese acto De reparación Sea la misma persona Que cometió el pecado Para que fueramos ¿Qué pasa? Si nuestro Señor No fuera Dios El acto de reparación Que hizo No era infinito Porque no es Dios El hombre no es capaz De un acto infinito Nosotros somos capaces De actos infinitos Podría ser el mismo pecador Porque era un hombre Según esa herejía Pero no era Un Dios Entonces no podría ser Un acto de reparación infinita Los docetas Del docetismo Otra herejía Negaron Que el cuerpo de Cristo Era real Por cuanto para ellos La materia es mala Eso Siempre aparece en la historia Ese tipo de errores Diciendo que la materia es mala Que el matrimonio es malo Porque cría más materia Hay varias de eso Catarismo Los albigenses Acá primero los docetas Decían Claro Como la materia es mala Nuestro Señor Dios no puede haber tomado Una materia Que es una cosa mala Nace de un principio malo Decían ellos Entonces El cuerpo de Cristo Era una fantasía Lo que hoy Podríamos decir Un holograma Era una apariencia de cuerpo Que la verdad No era El cual es el problema Es que si fue así Era Dios Pero no hizo Un acto de reparación No murió No murió por nuestros pecados Todo fue una fantasía El acto de reparación Infinito No tendría Otra energía Una falsa concepción De vaciamento Al encarnarse El verbo se contrajo Los límites De un cuerpo humano Cuando se despojó De su poder divino Hace tiempo que yo preparé esto No me acuerdo Por qué Monarquianismo Dios existe Una sola Dios existe Una sola persona Con tres maneras De expresarse Y con tres modos Distintos de actuar Claro Esta energía Va directamente Ya contra la Trinidad No dice que hay Tres personas Padre Hijo El Espíritu Santo Dice que son Es el mismo Dios En sus tres modos De actuar Decían ellos Y cuando creas Se llama de padre Cuando viene al mundo Cuando hace cosas De obediencia al padre Se llama de hijo Y cuando da la gracia O influencia Para buenas obras Se le llama Espíritu Santo Pero decían Es el mismo Dios La misma persona Digamos Es el mismo Dios De verdad Y eso ya es una herencia Que ya aflaca La Trinidad Ahí de nuestro Señor Esa herencia Decía De la segunda persona Que no era persona Que era el mismo padre Y el mismo Espíritu Santo Decían ellos Fue merecedor De honores divinos Pero no fue divino En su naturaleza Era un hombre Muy bueno Al final Un hombre excelente Pero no Dios El arianismo Es la herencia Más conocida Enseñó que Cristo Es la noble creación De Dios Y por él Creó las demás cosas Que el verbo Se unió a la carne humana Pero que Acá Estilo modernista ¿No? Presenta muchas cosas Interesantes Y después mete la herencia Por final Enseñó que Cristo Es la noble creación De Dios Claro Y que por él Creó todas las cosas De hecho Es lo que dice Zapano Que el verbo Que se unió a la carne Humana Entre tanto No era igual al padre El verbo Era un ser creado Entonces Que dice el arianismo Aquí está el padre Y el padre Engendró el hijo Pero que el hijo Es menor Que el padre Y se engendró El Espíritu Santo Pero que es Menor que el hijo No atribuyen No atribuyen La divinidad A la segunda persona En el tercero Arianismo En la actualidad Quien tiene El mismo tipo De pensamiento Son los llamados Testigos de Jehová También piensan Que el hijo Es inferior al padre ¿Qué pasaría Con la redención? No es Dios No puede ser Un acto De reparación El apolinarismo Negó que la naturaleza Humana de Jesús Tenga espíritu propio Es decir Que nuestro Señor Tenía un cuerpo Humano Pero que el alma De nuestro Señor Era Dios mismo Lo que animaba Sus movimientos Era Dios Pero no Por ejemplo Triste está mi alma Hasta la muerte Dice nuestro Señor Yo tengo una alma humana O la voluntad De nuestro Señor Que se manifiesta En los evangelios Es una voluntad También humana Dios tiene dos voluntades Nuestro Señor Perdón Tiene voluntad humana Y voluntad divina Ellos negaban Decían que el alma De ese cuerpo Que nuestro Señor Llevaba Era Dios No tiene los problemas Con la redención También Nestorianismo Es también famoso En Cristo Existen dos personas Ambas eran unidas No hipotácticamente Por una tercera Una fuerza moral Ellos niegan Niegan Perdón La unión verdadera Entre nuestro Señor Hablan de una unión Aparente Estaba Dios por un lado Y el hombre Por el otro Perfectamente Dios Perfectamente hombre Pero que no Estaban unidos Pero si no Estaban unidos Las dos cosas Hay un problema Ese hombre No era Dios El hombre De allá Ese Dios No mereció Porque estaba Separado De ese hombre El monofisismo En Cristo Había una sola Naturaleza Del verbo encarnado Para niegar La realidad humana De nuestro Señor Monotelismo Del año 680 Es herencia Cristo había Una sola voluntad Divina Y que la naturaleza Humana Solo servía Como instrumento De ejecución De la divina voluntad Claro Niega La voluntad humana De nuestro Señor Que aparece En los evangelios Otra energía Por último El adopcionismo Jesucristo Por su vida Inmaculada Dios Lo adoptó Como hijo Desde su bautismo Hasta su resurrección Es lo mismo decir Era un hombre muy bueno Que nuestro Señor Lo tomó como un hijo Muy especial Pero no era Dios Muy bien padre Ahora yo sé Todos los errores Pero cuál es la verdad Que pasó Con la unión Hipostática De nuestro Señor Fui Nos vamos a matar Ahora Pero pacientes La comparación Que a ustedes Estamos tomando Gracias por ver el video Gracias. Gracias. ¿Cuándo uno conoce? Bien. ¿Qué pasa con el conocimiento? Yo tengo el alma y yo capto por mis sentidos, por ejemplo, por la visión o siento el dolor del alma. Pasa por todo el proceso de los sentidos internos, sentido común, memoria, cognitiva, todo más y se pone en mi cabeza lo que se llama el verbo mental o idea. ¿Qué es la idea? La idea no es la imagen específicamente de ese árbol que yo vi, sino de la idea de árbol, lo que es un árbol. Tanto que si yo veo un otro árbol después de haber visto ese, yo puedo decir, este es un árbol, sin haberlo visto nunca, porque yo tengo la idea de árbol, lo que es más o menos la esencia del árbol. Eso es el verbo mental. Pero ese verbo mental está en mi inteligencia. Y yo no estoy siempre trabajando con ese verbo mental. Cuando yo veo una persona, yo reconozco una persona. Cuando yo veo un carro, yo reconozco un carro. Cuando veo un árbol, yo reconozco un árbol. Pero cuando no estoy viendo el árbol, no estoy pensando en un árbol, ese verbo mental está en mi cabeza, cuando yo no lo necesito, lo puedo traer a mi memoria, pero no estoy trabajando con él en mi cabeza. Entonces, hay un verbo mental que yo actualizo cuando pienso en él, cuando trabajo con él en mi cabeza. Entonces, está el verbo mental y yo lo actualizo. De modo semejante, no igual, pasa con el cuerpo y con el alma. El cuerpo tiene la materia, pero si no está el alma, ¿quién es el cuerpo? Un cadáver. No está vivo. ¿Cómo es posible que un cuerpo esté vivo? Cuando está, a lo mismo modo del verbo mental, actualizado por el alma. Si yo tengo un alma que actualiza ese cuerpo, ambos tienen vida, y el cuerpo tiene vida por esa alma, que es su forma. Amén. Así como el verbo mental está, entre comillas, con un diente en mi cabeza, y cuando yo pienso en él, yo lo actualizo. Así el cuerpo, si no tuviera el alma, estaría muerto. Pero con el alma, yo le doy vida, yo le actualizo. Nuestro Señor tenía un alma totalmente humana, perfecta, con inteligencia, con voluntad, con todos los principios de un alma humano normal, y un cuerpo humano normal. Esa analogía no hace falta meterse mucho acá, Señor autorío. Por la materia, lo mismo, es una analogía. Y además, eso, yo voy a pedir un acto de fe de ese tamaño, porque incluso los seminaristas, nosotros tardamos meses para lograr entender un poco eso, un poco. Hay otro principio constitutivo del ser humano, además del cuerpo y alma, que es la esencia, es decir, lo que es ser humano, porque yo puedo pensar un ser humano, pero no necesariamente existe. Cuando existe, cuando tiene un otro principio que se llama el acto de ser, cuando Dios le da existencia, y existe. Tente comparar con el verbo mental. El verbo mental, ahí está. Yo tengo la idea del árbol en la cabeza. Pero si yo no tengo el acto de entender, si yo no pienso específicamente en el árbol, no está trabajando en mi cabeza, no está vivo, entre comillas, en el cuerpo del árbol. Así también, hay un principio constitutivo humano, que es la esencia y el acto de ser. Esencia humana, o esencia de perro, o esencia de ser, no sé. Y, además de la esencia, que es lo que es, tiene el acto de ser. Ese ser humano está vivo, porque tiene el ser. Tiene la existencia actualizada en ese momento. Está vivo en ese momento. ¿Qué pasa con nuestro Señor? Tiene cuerpo, tiene alma, tiene materia, tiene forma. Tiene esencia humana, pero el acto de ser ese hombre es divino. Se unió la divinidad no a un hombre que ya estaba hecho. Cuando nació ese hombre, entre comillas, nació Dios. No es que Dios tomó un hombre y dijo, ese hombre a partir de ahora va a ser Dios, que tendría que dejar de ser hombre. Tendría que yo cambiarle el acto de ser propio. Tenía un acto de ser propio, humano, y yo vengo y le quito el acto de ser propio y yo pongo el divino. No, sería matar esa naturaleza humana. No, cuando Dios fue hecho, cuando hubo la encarnación, cuando el ángel dijo a María, cuando la Virgen dijo a la Virgen, perdón, y aquí la esclava del Señor. Hágase mil segundos su palabra. Se dio origen a ese hombre, porque tenía cuerpo, alma, esencia humana, pero con un acto de ser divino. Quien estaba animando, dando existencia a esa naturaleza humana perfecta, es Dios. No es el alma, no confundan. No es que el alma era un alma divina. Son dos principios distintos. Cuerpo y alma es distinto de esencia y acto de ser. Por ahí puede crear la función un poco. Y yo puedo decir de nuestro Señor Jesucristo, que es perfectamente hombre y perfectamente Dios. Tiene todos los principios constitutivos del hombre, con la esencia humana, pero que lo que da ser a esa esencia humana es Dios. Y es la segunda persona de la Santísima Trinidad del Verbo Encarnado. Y con eso se podría hacer teología dogmática acá por tres años, tranquilamente. Le agarramos a Santo Tomás. Pero sólo para tener una idea de cómo se dio esa unión. Si quiere intentar usar esa comparación, ayuda. El Verbo Mental está en mi cabeza, pero cuando viene el acto de entender, yo actualizo ese Verbo Mental, esa idea en mi cabeza. Así también, la esencia humana ahí está. Y todos saben que es un hombre. Pero, para que sea este hombre, y para que tenga vida, necesita un acto de ser propio, humano. Sólo que, en nuestro Señor Jesucristo, esa esencia humana estaba animada por un acto de ser divino. Y yo puedo decir que es perfectamente hombre y que es perfectamente Dios. Y puedo decir que la Virgen es madre de Dios. ¿Por qué? Porque fue la madre de esa naturaleza humana que estaba animada por la divinidad. Animada no. Impulsionada, digamoslo así. Para no confundir con la edad. Y puedo decir que murió Dios en la cruz. Y digo verdad. Porque estaba unido con esa naturaleza humana Dios. No es que era una ficción. No era que era como un títere. Dios estaba por arriba de ese hombre guiándolo. No. Estaba unido. Fue Dios mismo que vivía. Y todos los actos de esa naturaleza humana unida a la divinidad, eran actos de valor infinito. Porque eran actos y fueron actos de Dios. Dios hecho hombre. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo es la segunda persona de la Santísima Comunidad. Bien. Bien. O mal. No se. Bien. Eso es un poco para tener una idea. Que nuestro Señor Jesucristo, además de Mesías, y eso va a quedar en esta pizarra para siempre, creo. Es Dios. Si. Es Dios. No. Porque hoy en día hay varias herejías por ahí que intentan dar vuelta en eso. Que era un hijo muy querido de Dios. O que como en el Islam, que era un profeta. Muy, muy buen. Excelente. Buenísimo. Pero que no era Dios. Claro. Todo para quitar lo principal de nuestro Señor Jesucristo que es Dios. El hecho de que es esplendoroso e inimaginable que un Dios encarnó. ¿Sí? Yo decía que Dios es un mestiza de... Ah, no. Está aquí, papas. O sea. Dijo que la Virgen era una mestiza, ¿no? Sí. Tengo una duda. Sí. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Virgen, si pasaría lo que explicaba Jesús, ¿verdad? La esencia humana en el momento de la concepción. Porque ya fue concebida sin pecado original, ¿se reemplaza por la Divina? ¿O qué pasaría ahí? La Virgen tiene acto de ser humano, solo que fue preservada desde el pecado original. Que todos los hombres, por venir de Adán, nacen por herencia con el pecado original. ¿Qué pasa con la Virgen? Que el pecado original fue preservado. Que en la misma concepción. Como en San Juan, por ejemplo, ¿qué pasa? Es que él es lavado del pecado original, ya habiendo sido concebido, cuando Nuestra Señora lo visita. Pero la Virgen, no. La Virgen, desde la concepción, fue preservada por los médicos de nuestros hijos. Díganlo. A ver, esto es el que viene cuando el Señor es utilizando él, por no pecado. Entonces, ¿se tiene que cumplir dos? Claro. 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 Cuando yo digo, a mi pecador no refiriéndome a nuestro Señor, sino por la naturaleza misma que pecó. Porque, quien pecó en Adán, y Adán pasó eso para toda la naturaleza humana, fue el hombre como naturaleza humana. Entonces, necesitaría a alguien que fuera hombre, verdaderamente, para pagar ese pecado. Es verdad, que si Dios quisiera, pudiera decir, listo, está perdonado, no pasa nada, no hace falta encarnarme. ¿Sí? Pero tiene muchos, muchísimos otros beneficios de la encarnación. Además de cumplir toda la justicia, como dice el mismo Nuestro Señor, hacer las cosas como debe ser, que la misma naturaleza repare el pecado con actos de reparación infinito. Tiene también todas las ventajas de encarnación que nuestro Señor, mostrar ese amor que tiene por nosotros, de venir a ese mundo, no necesitando, siendo feliz en el cielo para siempre y por toda la eternidad, ni necesitando criarnos para nada tampoco, y vino, vino para rescatarlo. ¿Dudas? ¿Cuál? Si la Virgen María fue concebida sin pecado y final, ¿por qué se dice que murió? Claro. De hecho, la muerte de la Virgen no es definida. Cuando Pio XII declara el Dogma de la Asunción, Él dice, cuando terminó el curso de su vida mortal, la Virgen fue a asuntar al cielo un cuerpo de alma. Pero no dice si murió o si murió, porque hay discusión entre los teólogos. Porque hay para todo. Digamos, no tiene que morir, porque no tiene pecado original y la muerte es fruto del pecado original. Sí, pero Nuestro Señor murió, y tampoco tenía. Ah, pero es bueno que muriera porque es corredentora como Nuestro Señor, lo que el Papa Francisco niega, que digo que era una tontera, que se llama el corredentor. Corredentora como Nuestro Señor, entonces debía morir como Nuestro Señor. Entonces, tiene lógica las dos cosas. ¿Qué hizo Nuestro Señor? No sé, en el cielo vamos a ver. La Virgen está ya de cualquiera, que es un dogma definido por la Iglesia, pero si murió o si no se murió, eso no está definido. Podría el Papa haber dicho, definido, pero no. Escuchaba hace unos años una emisora católica, Nuestro Señor Alecuente, hablando de San José, que decía que San José en el momento del parto también había sido, pues como que se lo había borrado al pecado original. ¿Alguna doctrina o tampoco? No. ¿Eso es algún...? Sí, se puede... ¿Eso es una suposición? Sí, es una suposición. Se puede creer, pero no es dogma. Algunos incluso dicen de la asunción de San José, en corpiano también. Puede ser, pero de ellos no hay nada definido, ni una tradición así que diga, no. Si por ahí un día encuentran la tumba de San José, eso no va a dañar nuestra perina. Si encuentran la tumba de la Virgen, sí amén. ¿Qué? Sí. Sí. que es la manifestación de la iglesia. Claro, son estas herejías que van volviendo en la historia de la iglesia. Pero si usted toma las afirmaciones del Evangelio, no dan lugar a decir que es una manifestación o una imagen simplemente de Nuestro Señor. No, yo y el Padre somos uno, por ejemplo. Yo hago las obras de mi Padre. Pero hay momentos en el Evangelio que Nuestro Señor se distingue del Padre. Como diciendo, cuando dice, ni el libro fue revelado sino sólo el Padre. No porque Nuestro Señor no sabía, por ejemplo, del último día del fin de los tiempos. Sino porque necesitaba para ser revelado. No era para ser revelado. Entonces, en el Evangelio hay momentos que Nuestro Señor se distingue del Padre y hay momentos que dice que somos uno. Entonces, ¿cómo encajar eso? Claro, hay que primero creer en el dogma de la Santísima Trinidad y después San Tomás intenta lo que la razón humana puede llegar a entender un poco ese dogma. Ahí hay que meterse en San Tomás y perder más seis meses de todo tiempo. Claro, porque también el tema es ese. Digamos, si yo tengo la Santa Iglesia y la Santa Iglesia siempre creyó en la Santísima Trinidad, no hace falta que la Iglesia defina como la asunción, decir, la Santísima Trinidad es... No. Si la Iglesia siempre creyó, sería ir a tratar contra la promesa de asistencia del Espíritu Santo y decir que una cosa que la Iglesia siempre creyó es mentira. Sería que el Espíritu Santo hubiera fallado en esa asistencia de la Santa Iglesia. Pero claro, el protestante de principio ya no va a aceptar la Santa Iglesia como la Iglesia de Nuestro Señor. Las Escrituras tampoco, porque también ellos tienen otras traducciones. Sí. Sí, sí, sí. Cuéntame. Los textos del Consejo Vaticano II son muy ambiguos. Entonces, a veces afirman la doctrina verdadera y a veces dan lugar al error. Pero ellos dicen que en las otras religiones hay lo que llaman semina verbi, semillas del verbo. Sí. Claro, que la Iglesia Católica siempre reconoció, por ejemplo, no sé, esa Iglesia protestante dice que hay que bautizar con agua en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Es verdad, es verdad. Pero no decimos que ellos son verdaderos como Iglesia. Decimos que tiene algo de la Iglesia Católica, de la única verdadera. Entonces, ¿qué dice el Consejo Vaticano II? Y que deja lugar a eso, y después los teólogos adelantaron con eso, que la Iglesia Católica, ¿qué dice un católico tradicional? Que la Iglesia Católica es el Reino de Dios predicado por Nuestro Señor y es la Iglesia de Cristo. Eso dice un católico tradicional, que es lo mismo. Decir Iglesia Católica, decir Reino de Dios. Claro, la Iglesia militante triunfante puede ser la decisión, pero es el mismo Reino de Dios. Y que es la Iglesia de Cristo, punto. Es lo mismo para un tradicional. Para un modernista, salida del Consejo Vaticano II, primero que ellos hicieron, a ver si me acuerdo bien el esquema. Aquí está la Iglesia de Cristo, que incluye como parte más grande la Iglesia Católica. Pero que también incluye las otras Iglesias. Porque tienen las semillas del verbo. Iglesia protestante. Después, ahí no me acuerdo bien el esquema. Que la Iglesia de Cristo... Esos son los desarrollos después del Concierto. Sí, te los digo. Que la Iglesia de Cristo es el mundo. Y que la Iglesia Católica, ¿qué es? Es la principal que tiene la misión de mostrar al mundo que todo el mundo es católico. Son los que no saben. Pero, que el mundo todo es la Iglesia de Cristo. Que es el Reino de Dios para los modernistas. El Reino de Dios, dicen ellos, es el mundo. Y que esta Iglesia de Cristo incluye la Iglesia Católica, las Iglesias protestantes, y todos los lejos. Y todas las sectas, los ateos, y todo el mundo. Por ahí, puede ser... Para que le damos una broma. Por ahí puede ser que se condenen, no sé, Hitler y tres personas más. No sé. Sí. Esa es la Iglesia de Cristo. Sí. Pero, todo es la Iglesia de Cristo que es el mundo que es el Reino de Dios. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? No es más hacer misión. No es más predicar la buena norma del Reino y convertir a la gente. No es más el ir y convertir a toda la gente, sino ir y decir a la gente que ellos son buenos. ¿Sabes que Francisco está practicando eso a la perfección? Ah, a la perfección. Sí, claro. Gracias. Sí. Desde el concilio, todo va a dejar eso. Sí. Bien. Primero, final de los tiempos. No sé si me va a dar tiempo de meterme, pero... Pero el tema, el tema, digamos, el Papa Francisco es el Papa. ¿Sí? Benedicto XVI, quiero o no, pidió la renuncia. Bien o mal, forzado o no forzado, pidió la renuncia. Y si pidió la renuncia, dejó de ser, de tener esa jurisdicción universal que tiene el Papa. ¿Sí? Por más teólogo que sea, no, no, no. ¿O qué dicen hoy? Ah, pero Benedicto es muy bueno y Francisco es muy malo. ¿Cómo? Primero, Benedicto no es bueno. ¿Ah? Si quieren, sólo un ejemplo para tener en cuenta. Benedicto, por ejemplo, hizo la famosa reunión de Asís, donde todas las religiones se unían para rezar con la paz. Y cuando el excelente Papa Benedicto pidió perdón por ese escándalo para la fe. Nunca. Tiene errores, tiene errores al respecto al limbo, dijo que el infierno no es un lugar. Tiene varias cosas, Benedicto, que no está bien. Entonces, ¿qué pasa hoy? Como ven que Francisco es tan descaradamente malo, intenta abrazarse a Benedicto y decir, no, pero Benedicto era bueno. No era bueno tampoco. El problema ya viene desde el concilio. Es Juan XIII, es Pablo VI, es Juan Pablo I, es Juan Pablo II, es Benedicto XVI y es Francisco. Son sólo peldaños más o menos lejos de la tradición que se va decayendo. Pero no es que Benedicto tampoco era bueno. Lo que pasa es que Francisco le puso el acelerador a esto, ¿verdad? Sí. Sí. Pero... ¿Qué pasa? Es cierto. Los papas, los papas tenían metidos en la iglesia, no, o sea, como que eran por el ministro, por tu respeto y por... A su papá, no sé, no. Por qué, ellos tenían metidos a dead con los cargados muy llevados y muy jodidos que de alguna manera no le hacían a la persona que obedecían. Si es difícil, a un gobierno le hacen sanchitos, no le van a hacer un verdadero en la iglesia. Pero entonces, ¿a dónde está el problema? El concilio que reorganizó también. El concilio que tiene mucho más problema. Yo escuché al padre Martín hablar a Juan Pablo II. Yo no sé qué me está escuchando. A Juan Pablo II y a Benedicto VI. Les tocó hacer una reforma contra la reforma. Pero se intentaron reformar tanta cosa que estaba tanto vida. Sino que como había tanto de bajo parado, no podían avanzar por el problema que había por debajo. No, pero no. Juan Pablo II tiene errores muy graves, muy feos, que él mismo quiso hacer. Por ejemplo, la famosa reunión de Asís, él quiso hacerlo. Ah, pero fue exageración de la gente que estaba ahí. No, pero él promovió esa relación reconociendo esas fases de religiones. Él, por ejemplo, aceptaba en su misa danzas indígenas cuando iba a hacer visión. En México, por ejemplo. Le aceptó danzas indígenas en su misa. Él besó el corón. Él fue a rezar en el muro de las lamentaciones. Entonces, tenía muchas cosas malas de Benedicto. Juan Pablo II también. Pero el problema está en el concilio. Y en esos papas que salieron del concilio también. Sí, es verdad. Monse Ferrer hace una bromita. Él decía, ten un balón. No sé, eso es la crisis de la iglesia. En la iglesia está cayendo. Viene Benedicto XVI y pone un balón. No es que le resuelve la crisis, porque tiene sus errores también. ¿Qué hace Francisco? Le pota el balón y le da un anchor. Para la iglesia. Se lo promete que no hacíamos ser feliz. Claro, Francisco es más escandaloso. Pero no es mucho peor que Juan Pablo II. No es mucho peor que Juan XXIII. No es peor que Pablo VI. De hecho, si uno fuera a ver lo que hizo Pablo VI con la iglesia, es de llorar y tirarse los pelos. Y Pablo VI fue traído al Vaticano. Y el dos había echado a Pablo VI de la cura romana. Y con prohibición de que volviera. Porque él descubrió que le hacía un complot para asesinar a los cristianos que iban al oriente. Asesinar a los sacerdotes que estaban mandando a Dios XVI. Entonces lo echó del Vaticano con prohibición de votar. De volver, perdón. Y que hizo Juan XXIII. Subió al pontificado. Quitó esa prohibición, lo trajo. Y después fue el Papa. El Papa Pablo VI. Y después, Juan Pablo II. También. No, muy mal. No. Claro, porque ¿qué pasaba con el régimen comunista? No se aceptaba la iglesia católica. ¿Sí? Entonces, ¿qué estuvo haciendo Pablo XII? Agarró a algunos hombres buenos. Y eso, varias veces eso. Y los ordenó a los sacerdotes para que pudieran entrar sin ser reconocidos como alguien que estudió en el seminario. Que estuvo. Porque, además, los comunistas tenían infiltrados. Agentes comunistas en los seminarios. Entonces, para que no fuera una persona que ellos ya supieran que era un sacerdote, él agarró laicos buenos, los ordenó, solteros, por supuesto. Los ordenó sacerdotes y los mandaba a Rusia. Cuando llegaba a Rusia, los mataban. Hasta que el patriarca ortodoxo, sismático, llamó y dijo, es su secretario de Estado que está pasando la información. ¿Quién era el secretario de Estado? Monti. Pablo XVI. Sin ninguna duda. Bueno, nosotros, tengo una duda con relación a lo mal en el libro. Nosotros no certificamos en el libro y no se lo enseñamos. Pero, tenemos una duda con relación al método. Porque, en realidad, la iglesia no debería llevarlo en el libro. No debería estar abierto a la voluntad de lo hacer. No, pero el método natural se puede llevar. Sí. A ver. Pero, entonces, tengo una duda porque, digamos que lo humano evite hacer a Pablo VI como santo. Sí. Porque rescató a la iglesia ese problema de la anticoncepción y muestra una cara diferente. Sí, pero ese es el modernista. El modernista hace cosas muy conservadoras para crear los conservadores. Y al día siguiente, como es un liberal, hace... Con Francisco. Sí, con Francisco. Entonces, me encanta, padre, qué pena con la idea de ya, por ejemplo, todos estos que están saliendo nuevos, que hasta los periodistas tradicionalistas están sorprendidos con ellos, Zara, Vidal, ¿qué más? Sí, pero... Sí, pero... Esos son buenos, ¿no? Porque Zara... Y Vidal, ¿no? El presidente de algún franco, no, señor de Febre. Y dice que no, porque no están dando el concilio. Y está diciendo que volvemos a la tradición. Esos que piensan estos franco, ¿no puede comprar en ellos o no? No, yo no podría me mandar un refuelto por ellos. No digo que son malos directamente. Pero tienen información de verano, ¿sí? Si son... Si quieren compararlos a Monserio de Febre, entonces vamos a Monserio de Febre. A lo que dice Monserio de Febre. Porque son conservadores como consecuencia de Francisco. De hecho, hoy hay muchísimos que antes nos atacaban, ustedes son sismáticos porque no obedecen al Papa, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Ahora ven Francisco que es un desastre. Y ahora, no, pero Francisco no es el Papa verdadero, Francisco no hay que obedecerlo porque está diciendo cosas contra la fe. Lo que nosotros siempre decimos. Pero antes nosotros éramos sismáticos herejes y ahora, porque es Francisco, porque es un desastre muy claro. Entonces ellos dicen, ah, no, pero no, Francisco no hay que obedecerlo. Y después uno se abraza a Benedicto, por ejemplo. ¿Sí? Pero son conservadores frutos del Francisco. Pero si tuviera un Papa un segundo, diga no, ¿diría algo a favor de la tradición? Esa es la pregunta. ¿Diría algo contra Benedicto XVI? Es incluso, incluso, bueno. Vamos a mandar a la brucia, el amigo Papa grande, porque vamos a llegar el último reto. Ah, no es. Que se queden aquí. Que vengan, nos maten todos, Martín. Incluso, el Concilio Vaticano II en las personas, no sé, generó como, es como si nos hubieran dado la cabeza. O sea, fue el problema de todos nacidos en el Concilio Vaticano II, pero digamos que por gracia de Dios estamos acá, pero cuando uno expone estas ideas, pues en personas que supuestamente son irreligiosas, es como que no les entra. O sea, ellos no aceptan que si uno no va a una misa en la bordo, está pecando, no aceptan la tradición. O sea, ellos creen que la Iglesia continuó con el Concilio Vaticano II, y yo les decía a mi esposo, el Concilio Vaticano II es como una carretera, y se cayó el puente, y hasta ahí llegó la Iglesia. Pues, hablar de continuidad con el Concilio... Claro, porque es la propuesta de Benedicto. Benedicto, cuando era raci en el principio, dice el Papa, él decía que el proverbio no es el Concilio, sino la mala interpretación que dan del Concilio, que es falso. Si uno va a los tres del Concilio, son amigos, y está malo. El Concilio Vaticano II sería, si un Papa católico estuviera ahí para decir, pasó, cerramos la puerta, de eso te digo, pasó, no importa nada, porque no es católico eso. Ah, pero hay cosas que son tradicionales. Sí, pero lo que es tradicional es, pues, no hace falta preocuparse con eso. Sí, Benedicto que defiende esa teoría de la continuidad, dice él, que los males no están en el Concilio, sino en las consecuencias de los que malinterpretaron el Concilio. Pero no, si uno va a la política para ese Concilio, fue hecho para ser ambiguo, justamente para sacar esa interpretación. Padre, es normal cuando, pues, hablando del modernismo, cuando uno asiste a la Santa Misa y se cambia la fórmula, ¿esa fue válida para uno o no? Bueno, hay varios problemas ahí. La validez de los sacramentos, tendría que meter en muchas cosas, pero se cambia la fórmula. Por ejemplo, dice, esto es el cuerpo de Cristo, por ejemplo. No, en la consagración, porque nuestro Señor dijo, este es mi cuerpo, y el sacerdote está en persona aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si cambia la forma, dice, este es el cáliz del sangre, sangre de la Nueva Eterna Alianza, y no dice de mi sangre, por ejemplo, también, igual. Pero si cambia, porque en la forma de la consagración está, oca es enin corpus viu, enin es una, no sé en qué palabra, como decir en castellano, es como decir pues, pues, esto es mi cuerpo, si yo quito eso, la fórmula sigue siendo válida, ¿sí? Porque es una cosa que no es licenciada la fórmula, yo estoy diciendo todavía que este es mi cuerpo, este es mi cuerpo, sí, ese fue ese, pero no puedo sacar eso sin ver la mortalidad. Entonces, hay varias cosas, depende cómo yo cambio la fórmula, ¿sí? Y depende también de la intención del sacerdote, y depende si tiene la materia apta para el sacramento. Padre, ese filósofo chileno que da la explicación de los tres tiempos de la partida, ¿cómo es que le llama? Hay un video muy bueno para explicar eso, por qué la Misa Nueva es una urla, oca, este es el fruto de la vida, el trabajo del hombre, oca, le están diciendo esto es uva, y esto es pan, coma, pero en el bar, ¿por qué le llama a él? No sé, pero es, no se refiere a la situación, porque justamente esa fórmula del operatorio de la Misa Nueva, fue sacada de la belleza de la Misa Judía. Bendito sea Dios por el fruto de la tierra, del trabajo del hombre, bla, 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 claro, ellos no están ofreciendo a nuestro Señor la hostia inmaculada, ellos están ofreciendo pan y vino, si yo ofrezco pan y vino, y hablo las palabras de la consagración como si tuviera, simplemente narrando alguna cosa que está pasando, yo no consagro, pero hay millones de problemas que nos vamos a meter en eso. Bien, listo, rezamos, Nave María. Padre, del Hijo y del Espíritu, santamente, Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, regala con nosotros los pecados, ahora y en la boda de Cristo, la madre de Dios, amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, regala con nosotros, Santo Tomás de Aquino, regala con nosotros, Santo Dio X, Espíritu Santo, amén.